Muchas gracias por la invitación. Realmente sí que es impresionante, sobre todo después del periodo de pandemia, en el que hemos estado en muchas conferencias y muchas historias, pero realmente online. Y esto de tener la primera conferencia presencial, y encima en un sitio tan grande y con tanta gente, impresiona incluso más, o sea, da un poco de impresión. Yo llevo años trabajando, investigando, cómo la revolución digital y las tecnologías digitales afectan al mundo del empleo. Y en los últimos años, cuando llegó la crisis del COVID y tal, pues como tanta otra gente, pues tuvimos la sensación en el departamento en el que yo trabajo que era importante adaptar y tratar de entender, mediante nuestro análisis, cómo la pandemia, que tuvo un impacto tan fuerte, y sobre todo inicialmente las sensaciones que era, vamos, un absoluto cataclismo que nos llegó encima, para tratar de entender cómo afectaba a las cosas que normalmente nosotros estudiamos, al mundo del trabajo. Entonces, hoy lo que voy a tratar es de reflexionar un poco, o ver hasta qué punto eso afecta a la demanda de cualificaciones y al tipo de cuestiones que son más interesantes en un congreso como este, ¿no?, de formación profesional. Entonces, ¿cómo ha afectado el COVID, la crisis del COVID, a la demanda de cualificaciones? Bueno, en ese sentido, hay que diferenciar muchísimo entre el corto y el medio y el largo plazo. En el sentido de que la crisis del COVID, lo que fue, como decía antes, fue como una crisis que llegó muy de fuera, muy exógena, muy totalmente inesperada, y que lo que tuvo fue un impacto brutal, sobre todo en un nivel inicial. Y eso tuvo un impacto brutal en la vida social, como sabemos todos, en todos los sentidos, pero tuvo también un impacto brutal en el trabajo. Y sí que es cierto que el impacto que tuvo en el trabajo es un impacto que fue muy diferente en función del nivel y el tipo de cualificaciones de los trabajadores. La primera diferenciación que se convirtió en importantísima, no siéndolo antes, es la capacidad que tenían distintos tipos de trabajo, y está muy relacionado con el tipo de cualificaciones y el tipo de tareas que realizan, la capacidad que tenían los distintos tipos de trabajo de realizar sus tareas de manera remota. O sea, esto fue un primer elemento que diferenció muchísimo el impacto de la crisis para distintos tipos de cualificaciones. Entonces, todos aquellos empleos que se podían realizar de manera remota, y básicamente de lo que hablamos son de empleos, todos aquellos empleos que no implican la interacción física directa con cosas o con personas, que eso incluye muchísima cantidad de empleos, desde empleos de oficina, casi todos los empleos de oficina de hoy en día, hasta cosas como incluso la educación, porque aunque implica interacción con personas, no es una interacción física directa, y eso implica que con las tecnologías de que disponemos, con videoconferencia y tal, se puede realizar online. Entonces, lo que pasó fue que todos esos trabajos que nosotros en la época, cuando llegó la crisis, lo primero que hicimos fue tratar de cuantificar de cuánta gente estábamos hablando, y la cuantificación que nosotros hicimos, más o menos en Europa y muy parecido en España, era que en torno a un tercio de los trabajos tenían esas características, o sea, podían realizarse online sin mayor dificultad en términos técnicos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que inicialmente, sobre todo en los periodos más duros de la crisis, los confinamientos y tal, todos los que podían realizar el trabajo desde casa, pues pasaron en grandísima medida a hacerlo desde casa. Entonces, se llegó, o sea, hubo un momento en el que, pues a lo mejor cerca de un tercio, entre una cuarta parte y un tercio de los trabajadores estaban prestando sus servicios desde casa. Claro, ¿eso qué supone? Que esos trabajadores que realizaban ese tipo de trabajo, que se podían realizar online, tuvieron una ventaja doble con respecto al resto. Por un lado, hubo menos disrupción, digamos, en su actividad económica y en su trabajo, o sea, mantuvieron, pudieron mantener su trabajo y sus ingresos, etcétera, etcétera, pero es que además pudieron hacerlo con mayor seguridad también sanitaria en un contexto de pandemia. Luego tenemos los otros dos tercios de los trabajadores, que son trabajos que sí que requieren algún tipo de, digamos, manipulación, de interacción física, o bien con objetos o bien con personas, que son la mayoría, que en los que el impacto de la pandemia sí que fue más fuerte en ese sentido. Y el impacto de la pandemia, ahí se puede diferenciar, nosotros diferenciamos tres categorías. Por un lado están los famosos empleos esenciales, los trabajos esenciales, todos aquellos que son necesarios para mantener la sociedad viva y en funcionamiento. Y eso incluye servicios sociales básicos, servicios sanitarios, pues todo lo relacionado con el comercio y la alimentación básica, etcétera, etcétera. Eso mantuvieron su actividad, pero en un contexto de riesgo. Y esos son los que más se tuvieron que enfrentar a los riesgos sanitarios en sí. Luego, los trabajadores, los trabajos, los empleos no teletrabajables, como decía antes, pero no esenciales, se pueden dividir en dos grupos más, que serían, por un lado, los trabajos no esenciales, pero que no conllevan un riesgo especial para la salud, porque no interactúas tanto con personas como con cosas, y ahí entran la mayor parte, por ejemplo, muchos empleos industriales, etcétera, etcétera. En general, ese tipo de empleos, el impacto de la pandemia no fue tan fuerte en términos sanitarios, pero sí que hubo impacto en términos económicos y en términos de actividad, porque en muchos casos, el parón de la actividad fue tan fuerte que incluso afectó a su actividad económica. Eso pasó en muchas industrias, por ejemplo, y hubo muchos ERTE, etcétera. Y luego queda la última categoría, que son aquellos trabajos, por un lado, manuales, que no se pueden realizar online, por otro lado, no esenciales, pero que sí que implican mucha interacción social, que eso sobre todo trabajo en la hostelería, algunos tipos de servicios personales, etcétera, que esos son los que el impacto fue más fuerte. Porque en esos casos sí que vieron normalmente un impacto en términos económicos enorme, o sea, la actividad se paralizó y la mayor parte de esa gente pues se fue a su casa, con todo lo que ello implica en términos de seguridad laboral, en fin, etcétera, etcétera, sobre todo en el periodo inicial. Y los que mantuvieron cierta actividad la mantienen con riesgos en términos sanitarios. Entonces, eso es, digamos, una especie de panorámica del impacto inicial diferenciando por tipos de trabajo y por tipos de cualificaciones. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ese impacto, es verdad que fue un impacto brutal y sobre todo inicialmente parecía que, bueno, era el fin del mundo, incluso en términos laborales. Realmente lo que se ha visto es que conforme la propia pandemia ha ido resolviéndose en términos sanitarios, más rápido, yo creo, de lo que muchos esperábamos, porque realmente, sobre todo por el tema de las vacunas, ha habido una evolución que de manera muy rápida se ha podido ir retomando una cierta normalidad, pues eso también se ha notado en el mercado de trabajo. Y realmente, ahora mismo estamos casi en un nivel muy similar a la anterior y con una actividad muy similar a la anterior, con pequeños cambios que no son muy significativos ni en términos de cualificaciones ni en términos de empleo en sí. Pues como el tema de, yo qué sé, mantener el uso de mascarillas en algunos casos o que hay a lo mejor más ventilación en los lugares de trabajo, pero no son unos cambios, digamos, fundamentales o que tengan implicaciones en términos de cualificaciones y tal. Quizá lo que sí que sea un cambio más a largo plazo con respecto a esto que estaba diciendo es el tema del teletrabajo. O sea, el teletrabajo, como comenté antes, inicialmente el teletrabajo se dispara, se hace muchísimo más habitual de lo que era anteriormente. Antes de la pandemia, para que os hagáis una idea, en torno al 3-4% de los trabajadores en España teletrabajaban con regularidad. Mientras que cuando llega la pandemia, sobre todo en los periodos más críticos, pues pasa eso a un 25-30%, por el tema de, por reducir los riesgos y tal. Inicialmente se pensó que, bueno, que esto de alguna manera era un cambio que no se volvería a la situación anterior y que el teletrabajo estaba aquí para quedarse. Algo de eso hay, pero yo creo que bastante menos de lo que inicialmente se pensó. Entonces, ahora mismo ya los datos que empieza a haber del teletrabajo después de la pandemia, o sea, en la situación actual, y tenemos que tener en cuenta que la pandemia no ha pasado del todo, o sea, todavía hay un cierto tiempo para alcanzar la normalidad total, pues sabemos que ahora mismo el teletrabajo, por ejemplo, en España y en mayor parte de los países europeos se ha quedado en torno a un 10-11%, una cosa así. O sea, no es el nivel tan bajo que había antes de la pandemia, que era realmente bajísimo, pero tampoco es ni remotamente el nivel que alcanzó, el nivel potencial que decía antes. Entonces, en ese sentido, es muy probable que el teletrabajo sí que sea algo más habitual, pero no es el cambio tan fundamental que se planteaba. Además de que hay que tener en cuenta que en términos en sí, de nuevo, si pensamos en términos de cualificaciones, tampoco el tema del teletrabajo altera necesariamente tanto el tipo de necesidades que había anteriormente. y en ese sentido, yo creo que quizá el impacto más a largo plazo que tenga la pandemia en términos de mercado de trabajo y quizá en términos de vida en general sea simplemente que lo que se ha producido es una especie de acentuación y profundización de un proceso que llevaba ya décadas, o sea, que no es nuevo, que es el proceso de digitalización de cada vez más áreas de la vida social y económica. Y lo que sí que es cierto es que durante la pandemia eso se acelera y se profundiza. Se profundiza, por ejemplo, en el sentido de que lo que hace la pandemia es acabar de romper algunas barreras, que son barreras culturales, barreras, pues, a veces, digamos, de percepción, pues, digamos, cuidado con la privacidad en determinadas actividades, etcétera, etcétera. Cuando llega la pandemia, como se paraliza de manera tan brutal la vida social y es solo a través de herramientas digitales que se puede mantener tanto la vida social como mucho tipo de vida económica, lo que pasa es que acaba de romper muchas barreras, muchos frenos que todavía manteníamos al uso de herramientas digitales para cada vez más ámbitos de la vida. Entonces, en ese sentido, como digo, llueve sobremojado, o sea, lo que hace es acelerar y profundizar un proceso que ya existía. Y eso quiere decir que si pensamos en las implicaciones ya más a largo plazo, más allá del impacto a corto plazo de la crisis del COVID, probablemente de lo que hablemos es eso, de una profundización de la digitalización del empleo. Eso es lo que puede suceder. Una cosa que nosotros veíamos es que esa profundización en términos de empleo, una cosa que ha pasado y que no, y que es relativamente nueva durante la época del COVID, es que durante el COVID, sobre todo en aquellos lugares de trabajo y en aquellos sectores económicos en los que se pasó a un régimen de teletrabajo, se introdujeron muchas herramientas de tipo plataforma para coordinar y gestionar los procesos de trabajo distribuidos, remotos, de manera más eficiente y esas plataformas lo que trataban de hacer es reproducir de alguna manera los mecanismos de coordinación que se dan de manera natural en cualquier oficina simplemente por el hecho de que interactuamos unos con otros. Entonces, lo que hacen esas plataformas, muchos seguro que utilizáis desde Microsoft Teams, Slack, han salido muchísimas plataformas de este tipo que han introducido las empresas en sus procesos de trabajo, esas plataformas se introdujeron para facilitar esa coordinación de gente que trabajaba cada uno desde su casa para poder generar cierto espacio de interacción y controlar el input de los insumos laborales, me cuesta a veces decir esta cosa en castellano, de los distintos trabajadores dentro de procesos complejos. Entonces, la introducción de esas herramientas, una cosa que hemos visto es que cuando se vuelve a la oficina, cuando se vuelve al trabajo presencial, las herramientas en la mayor parte de los casos se mantienen. Entonces, muchas de estas herramientas de gestión laboral que se han introducido durante la pandemia en contextos de teletrabajo y en contextos, digamos, de emergencia se están manteniendo posteriormente después de la vuelta a una cierta normalidad y eso sí que supone un cambio y eso es lo que nosotros llevamos estudiando un tiempo, eso es lo que se llama a veces la plataformización de los procesos de trabajo, en el que lo que se hace es que cada vez más los mecanismos de coordinación de procesos complejos de trabajo, en vez de ser mecanismos de coordinación a través de gestión de personas, de un jefe que coordina o de equipos que coordinan el trabajo, lo que se hace es establecer a través de herramientas digitales que de manera automática o semiautomática de manera algorítmica gestionan esos procesos. Entonces, eso sí que supone un cambio importante, lo que pasa que es un cambio que yo diría que es más un cambio en términos de la naturaleza y el contenido del trabajo más que en términos de las demandas de cualificaciones porque realmente no estamos hablando de herramientas y de nuevo seguro que todos conocéis las herramientas de las que estoy hablando si las llevamos usando un tiempo, no son herramientas que en sí requieran un tipo de habilidades o cualificaciones específicas muy diferentes sino que simplemente lo que pasa es que la utilización cada vez más generalizada de esas herramientas altera mucho el tipo de relaciones en el trabajo, altera mucho la naturaleza del propio trabajo y si acaso lo que cambia más curiosamente son el tipo de cualificaciones y el tipo de habilidades necesarias para los que ejercen funciones de gestión y de control, o sea, es a los jefes a los que les cambia más el trabajo estas herramientas porque normalmente son ellos los que establecen los parámetros y esas herramientas si acaso sustituyen algún empleo sustituyen esos empleos de gestión y de coordinación del trabajo que realizaban normalmente los jefes. Entonces, eso, como digo, es uno de los impactos importantes. Se ha hablado mucho también y lo voy a mencionar solo brevemente del posible impacto de la pandemia en términos de automatización, de robotización del empleo y se ha hablado mucho pues se decía, bueno, realmente parece que la solución ideal a muchos de los problemas de la pandemia sería robotizar o automatizar tareas que ahora realizan personas porque los robots en principio no enferman ni contagian a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, se habló mucho y yo recuerdo en prensa que se hablaba, bueno, la pandemia acelerará la automatización de tareas y tal. Eso es una cosa que yo simplemente por decir que desde luego nosotros no hemos encontrado evidencia remotamente significativa de que algo así se haya producido a una escala relevante. En general, una cosa que debo decir es que estudiando este tipo de cosas siempre tienes la sensación de que la idea de una automatización a gran escala, de una robotización del empleo en los últimos años y tal, tiende a exagerarse bastante. Si tú te pones a mirar en términos de detalle los datos que existen sobre la utilización de robots en procesos productivos, en procesos económicos y tal, lo que ves es que sí que existen pero existen sobre todo en determinados sectores industriales muy específicos que han estado muy automatizados desde siempre, desde hace décadas o casi siglos, desde la propia revolución industrial, es donde se introducen ciertas tecnologías robóticas que tienen cierta capacidad de sustitución de empleo pero realmente es muy muy pequeño a una escala muy pequeña y el impacto económico a gran escala desde luego no es el que a veces parece que reflejan los medios y en ese sentido la pandemia yo creo que no ha cambiado esencialmente nada, o sea, la situación es muy parecida por lo menos hasta ahora. Entonces eso, ¿cuál es el impacto entonces de la pandemia en términos de la demanda de cualificaciones? ¿Qué tipo de cambios hay? Pues yo creo que si acaso como decía no hay muchos en sí más allá de esa profundización de la digitalización. Entonces, quizá hay, bueno, pues lo que se puede hacer es una cierta reflexión que eso es lo que supongo que lo habréis discutido y lo seguiréis discutiendo bastante, ¿no? ¿Hasta qué punto la revolución digital, la digitalización afecta a las demandas de cualificaciones? Sí que lo afecta y yo en general lo que tiendo a pensar o a argumentar y no es mi área específicamente el tema de las cualificaciones, yo más bien trabajo sobre mercado de trabajo directamente, ¿no? El impacto sobre el empleo. Pero yo la sensación que tengo siempre si tú estudias las tecnologías que se están introduciendo en las empresas, incluyendo las tecnologías más avanzadas, machine learning, inteligencia artificial, o sea, las cosas más avanzadas y más modernas y más, y que parece que tienen un potencial disruptivo mayor, lo que te das cuenta es que en general todas estas tecnologías tienden a ser muy buenas y cada vez más buenas en la realización de tareas muy específicas. Pero una cosa que sigue siendo una barrera enorme para todo este tipo de tecnología, incluso las inteligencias artificiales más avanzadas, es para todas aquellas tareas más genéricas que son las más fundamentalmente humanas. O sea, me refiero a las habilidades cognitivas más básicas, a la comunicación, a la flexibilidad, a la capacidad de resolución de problemas que te encuentras por primera vez con los que no te has encontrado nunca, a la capacidad de cambiar de planes, por ejemplo, o sea, te cambian los parámetros de problema, cómo lo reorganizas. Todo ese tipo de habilidades cognitivas muy básicas, es que ni siquiera estamos hablando de cualificaciones, más bien son habilidades, pero son habilidades que sí que se pueden entrenar y se pueden mejorar. Todas esas habilidades son habilidades que todavía las herramientas digitales más avanzadas no están ni remotamente cerca de ser capaces de realizar de manera efectiva y económicamente viable. Eso sigue siendo el valor propio del trabajo humano. Entonces, solo por eso yo tengo la sensación de que siempre lo más importante es precisamente en un contexto de creciente digitalización del empleo que se introduce en este tipo de herramientas. Lo importante no es tanto y en ese sentido creo que a veces se equivoca el debate. El debate tiene una cierta obsesión por tratar de identificar cuáles son las tareas específicas que en el futuro se van a demandar más y preparar a la gente para eso. Creo que hay un cierto error ahí porque realmente no son tanto las tareas específicas las que los humanos hacen mejor y es mejor planificar para el futuro sino que es más bien al revés. Son las tareas más genéricas y las habilidades más genéricas las que son más importantes y seguirán siendo más importantes en el futuro específicamente en un futuro en el que haya más herramientas digitales. Una segunda razón para enfatizar esas habilidades cognitivas básicas como digo es también la incertidumbre. Por mucho que intentemos predecir el futuro el futuro es en esencia desconocido por eso es el futuro. Entonces cuando tú estás en una situación de mayor incertidumbre como un periodo de cambio técnico rápido como en el que estamos una cosa que pasa es que simplemente no tienes muy claro es muy difícil saber qué es exactamente lo que va a demandar el trabajo en el futuro el mercado de trabajo la economía. Entonces cuando tú no sabes qué va a pasar en un futuro la mejor estrategia la más sensata en mi opinión es precisamente tratar de enfatizar de nuevo aquello que tú sabes que te sirve en casi cualquier tipo de situación y yo me vuelvo en ese sentido a referir a esas habilidades cognitivas básicas que en los que sabemos que sea lo que sea que nos depare el futuro es muy probable que sigan siendo útiles. Digo más en general de nuevo pese a que hay una cierta obsesión en el debate sobre el cambio técnico sobre la sustitución del trabajo en la práctica en gran medida casi siempre lo que hacen las nuevas herramientas no es tanto sustituir como aumentar el trabajo humano. Entonces lo que a mí me da la sensación es que precisamente en un contexto de cambio técnico como el que hablamos esas habilidades básicas genéricas lo que van a verse es todavía más aumentadas por esas nuevas tecnologías entonces se van a hacer incluso más valiosas. Entonces cierro digamos con ese comentario que como digo es más con respecto a la digitalización que si acaso el impacto del COVID lo que probablemente tenga es un impacto en términos de enfatizar de profundizar y acelerar esa digitalización más que ningún otro. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos